Hola, soy Alina y hoy les voy a platicar sobre algunos atletas que hicieron trampa y ganaron. Cuando hablamos de los Juegos Olímpicos pensamos en atletas que son inspiradores, que van a dar todo de sí para ubicarse entre los primeros puestos y llevar consigo una medalla a casa. Sin embargo, estos son algunos de los casos de atletas que la ambición los llevó a realizar lo impensable, con tal de conseguir el oro y la gloria olímpica. En 1904 en San Luis, en Estados Unidos, un atleta llamado Fred Lohrs ganó un maratón de 38 kilómetros, completándolo en 3 horas y 13 minutos. Al recibir la medalla una persona se dio cuenta que Fred había ganado porque la mitad de la carrera la hizo en auto. Alemán tenía uno de los equipos de natación más competitivos de toda la historia, pero fue en 1990 que se descubrió que el gobierno comunista realizaba un programa secreto el cual drogaba a todos sus atletas sin su consentimiento por más de 20 años. Les daban hormonas y esteroides como vitaminas. Con esto lograron ganar 18 medallas en los Juegos Olímpicos del 76. Un gran escándalo fue el de Ben Johnson, quien en 1988 rompió el récord mundial de la carrera de 100 metros. Lo completó en tan solo 9.79 segundos. Sin embargo, 3 días después, se descubrió que ingería esteroides y tuvo que devolver la medalla. Pero no, no acaba ahí amigos. Después de ser suspendido, regresó en 1991 y se volvió a descubrir que seguía consumiendo sustancias prohibidas. Fue hasta 1999 cuando le volvieron a detectar otro caso de doping. Este cuate no entendía y era un ciclo sin fin. A mediados de los 90, Tonya Harding, una patinadora, iba en declive de su carrera. Su solución para ganar, muy fácil, contratar a alguien para romper de las piernas a su rival antes del campeonato nacional de 1994, el cual ganó. Lo más increíble es que tanto la víctima como el victimario clasificaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de ese año. Todos conocen a Diego Armando Maradona, este futbolista que hizo un gol, el gol del siglo. Fue en 1986, el 22 de junio, en el Estadio Azteca, que competía Argentina contra Inglaterra por los cuartos de final. Diego Armando Maradona aceptó que él había pegado el gol un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Si no hubiera sido por su gol, que quedaron 2 a 1, no pasaban. Incluso ganaron la copa ese año. El último caso es del equipo de básquetbol para Olímpico que atentaron contra todos los valores y espíritu de este juego. Para competir en los Juegos Paralímpicos de básquet, los atletas tenían que tener un coeficiente intelectual menor a 70. De un equipo de 12 participantes, solamente 2 tenían una discapacidad. Esto se descubrió porque un reportero se infiltró en el equipo, ganó e hizo un reportaje, el cual sacó a la luz. Todas las verdades del equipo. Sin embargo, lo único que tuvieron que hacer fue devolver la medalla. ¿Conocieron alguna de estas historias? ¿Tienes alguna nueva para sumar? Cuéntanos en los comentarios de abajo y yo te estoy viendo en el siguiente video.